Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a RSTV Noticias, tu canal de información en YouTube. Hoy, por cierto, vamos a estar hablando sobre la situación que se está viviendo en Israel. Cada vez es más potente, más preocupante, todas las garantías que se están viviendo sobre el campo de batalla ahora mismo. Además, tal y como se ha podido saber, el líder de Hamas, Ismail Hanije, acaba de morir en Irán en un supuesto ataque israelí, tal y como se ha podido garantizar recientemente. Así, en este ataque israelí, lo que amenazaba con una escalada brutal. Y hay que recordar que este hombre era un brazo muy fuerte por parte de Irán, como podemos recordar. Seguramente os estaréis, bueno, os estaréis viendo efectivamente su cara, que es muy reconocida. El líder de Hamas, Ismail Hanije, era asesinado en Terán, según ha informado la Guardia Revolucionaria Paramilitar Iraní el miércoles por la mañana. Esto ha sido, como decimos, un brutal golpe sin precedentes para el propio líder y sobre todo la propia Irán. Y Hamas culpaba a Israel del ataque. Hanije se encontraba en Terán para asistir a la ceremonia de investidura del presidente iraní Masoud Pérez Kihan este mismo martes, tal y como han podido informar las propias autoridades. Israel, por lo tanto, está llevando una serie de ataques sin precedentes a las ciudades y sobre todo a los proxys. Y se sabe, evidentemente, que la muerte se ha podido confirmar. Vamos a estar viendo esta novedad sobre este asunto en NRTV, como han podido estar informando por las redes sociales. En Oriente Próximo, el líder de Hamas, Ismail Hanije, ha muerto en un ataque en Terán, atribuido a Israel. Hanije se encontraba de visita oficial en Irán para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente. El grupo islamista palestino Culpa Israel promete que no quedará impune. También la Guardia Revolucionaria... Hay que recordar que este tipo de ataques hacen entender a la Guardia Revolucionaria iraní que van a ir a más y en escalada todas estas situaciones. Como decimos, Hamas habría confirmado esta muerte tal y como se ha podido saber, incluso también por la propia agencia EF. Vamos a escuchar. El grupo islamista palestino Hamas confirmó este miércoles la muerte de su líder, Ismail Hanije, en un ataque atribuido a Israel, en Teherán, donde se encontraba de visita oficial. El grupo confirmó en un comunicado que Ismail Hanije, líder del movimiento, falleció como resultado de una redada que calificaron como traicionera a Sion. Hay que tener en cuenta que sí que es verdad que si Hanije y si Hamas están accediendo a Irán, que precisamente son países amigos, tendrían que tener la seguridad mucho más fuerte, mucho más fortificada, pero estamos comprobando que esto no está sucediendo. En estos casos, efectivamente, podemos comprobar que Hamas no estaría tampoco siendo garantizada como protectora por parte de Irán, ya que si vemos que Hamas está accediendo a Irán y además sus líderes están muriendo con ataques, se entiende que también podrían tener un problema entre Palestina e Irán en el caso de que esto se siga aconteciendo. Este tipo de ataques llevados a cabo por la Mossad, un servicio de inteligencia que, como podemos observar, es brutal y lleva a cabo todas estas situaciones de una manera puntera y de una manera, como se suele decir, obra de cirujano. Vamos a estar escuchando a ver qué es lo que sucede. ...en su residencia en Teherán, después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní. Por el momento, las autoridades israelíes no han confirmado ningún ataque en Teherán ni la muerte de Hanille, quien acudió ayer a la capital iraní a la investidura del nuevo presidente del país, Masoud Peseshkian. Hanille fue líder de Hamas en la franja de Gaza desde 2006 hasta febrero de 2017. Como decimos, esta situación para Hamas, para Palestina, prácticamente es un desastre absoluto. Se puede comprobar al mismo tiempo incluso que Hamas e Irán no tienen ni siquiera protección de sus servicios de inteligencia como tiene la Mossad. Y esto sí, se ha convertido prácticamente en una guerra entre servicios de inteligencia, entre ellos la Mossad, que estaría prácticamente ganando todos y cada uno de los combates en este tipo de operativas. Israel anunció que lanzó un bombardeo selectivo sobre Beirut en las últimas horas en represalia por el ataque que mató a 12 niños drusos el sábado en los Altos del Golán. Un ataque que Israel atribuye a Hezbollah, pese a la repetida negación de su autoría por parte de esa milicia islamista. Una intensa detonación y una nube de polvaredas, el Egos. Esto además hay que recordar que prácticamente ha sido al instante, o sea, el ataque de Beirut prácticamente es lo mismo que después el ataque hacia el líder Hanille de Hamas. Por lo tanto, estamos viendo una serie de ataques que no paran y es que son seguidos. Es uno detrás de otro. Pum, 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 pum. Prácticamente es lo que se está comprobando. Por lo tanto, vemos en los vídeos, en las imágenes, que además estos ataques han sido perpetrados, llevados a cabo presuntamente por Israel, porque Israel tampoco suele hablar de sus operativas, pero como si fuera un propio cirujano. Es decir, los misiles han caído en el edificio donde se encontraba también el líder de Hezbollah. Hay que tener en cuenta que son operativas contra líderes específicamente de estos grupos proxys. Por lo tanto, se entiende que las agencias de Mossad, las agencias de la CIA, tienen toda esa información para llevar a cabo este tipo de ataques que prácticamente son brutales. Es decir, bueno, son ataques, no decimos brutales como tal, que también, pero que prácticamente son ataques que se están llevando a cabo de una manera cirujana total y de una manera en la que nos hace entender que Israel es un país muy poderoso. Vamos a estar comprobando cómo se llevó a cabo ese ataque. Un importante bastión de Hezbollah. El ejército israelí señaló que el objetivo del bombardeo israelí contra un edificio residencial en un barrio densamente poblado. Fuad Shakar, alto comandante de Hezbollah y objetivo aparente de este bombardeo, habría sobrevivido a el ataque. No habría sido el caso de una mujer civil que es por ahora la única víctima mortal registrada, aunque hay que decir que hay dos menores de edad que siguen desaparecidos. Haya muerto o no haya muerto, como vemos, en este caso que finalmente no han conseguido con su objetivo. Lo cierto es que esto crea un mensaje de Israel a Hezbollah, indicando que si estáis preparados para ir a la guerra contra nosotros, tened en cuenta que sabemos dónde estáis y sabemos dónde lanzar estos ataques, prácticamente para que ellos tengan miedo y también para que sepan a qué se enfrentan llevando a cabo ataques contra la propia Israel, como puede estar confirmando nuestro compañero. Y también hay varias personas heridas. El mismo grupo Hezbollah asegura que va a responder a este ataque israelí, aunque muchos en Líbano creen que la milicia chií quiere evitar un conflicto abierto con el Estado israelí y que eso le va a llevar a hacer una respuesta más bien simbólica. Mientras, hay que decir que los drones israelíes continúan sobrevolando en estos momentos, desde la percepción de la población civil de forma amenazante, la ciudad de Beirut. Ahí vemos, por lo tanto, Beirut sigue siendo una situación crítica para el Líbano, sobre todo sabiendo que Israel está prácticamente por la zona y podría llevar a cabo nuevos ataques. ¿Qué es lo que opináis? No os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!